¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se va? ¡Suelo! ¡Aguien a nadie en el tajo, hombre! ¡Pajo ubado! ¡Ah! ¡Aguien a nadie! ¡Pollítos, piscines! ¡Te bajé! ¡En la tierra! ¡Gracias! ¡Aguien! Primero, no más de la noche. Quiere llevarse al aplauso A vencer a dar a todos Es un amor que ha sido Improcesante Un maravilloso que hoy Ha tenido unos hermanos excelentes Y que viene La segunda participación Ha llegado un escena Que ha acomodado Este gallito de Morelia No me voy a recuerdo Donde yo alcanza las manos Y sabía que el coro era de respeto Quiero que el gallito de Morelia Hoy vengo a Tico Rivera Y quiero bajarle para deleitar A la gente con la que pueda Se me para Se me para la bandera Vamos a ver A currándose para caer firme En el suelo De esta plaza Señoras y señores Pase de Pedro Mastorque Pase de Gallito de Morelia Al centro de rueda En cuanto el coro se vaya Quiero decirle que cuando El gallito de Morelia se bajó Son las consecuencias de todos Que dicen Hoy En Pico Rivera Me siento ganado Y me siento vencido Con la experiencia de Ricardo Arreola El gallito de Morelia Pase de señor Pedro Mastache Usted pero pase al centro de rueda Y digan al gallito de Morelia Que hizo un trabajo más que excelente Arrímate Ricardo Arreola Ahí están saludando Los amigos de Adel Jawey Y vamos a pedirles por favor Que pasen al centro de rueda Señor Pedro Pedro Mastache Váyase al centro de rueda La gente el día de hoy Ha reconocido Lo que es una trayectoria de años Y un abrazo Que de verdad Sin ningún remordimiento Sin ningún tipo de De cosas que han sido Bueno pues Inconformidad en el jaripeo Yo pienso que El aplauso se lo merecen Estos dos grandes del jaripeo Porque hoy Pico Rivera Se ha vestido de cada Arnulfo Leal Su comentario señor Simple y sencillamente Para la historia Amarricando el jaripeo Ricardo Arreola Un aplauso Para el público Gallito de Morelia El gigante de los buenos Nos vamos a la jugada Número 12 Miño